El 23 de abril comienza un programa que tenía media década sin venir a la zona sur. La promotora de comercio exterior traerá estos módulos enfatizados al sector alimenticio. Desde investigación de mercados, logísticas, costos, las certificaciones que se ocupan para nivel internacional, vemos la venta y la posventa, el manejo, todo, digamos, todo de forma integral. En esta ocasión, el programa va dirigido al sector alimentario específicamente, es decir, todas aquellas empresas que hacen producto final, con valor agregado. Porque a veces hemos hecho también agrícola, pero en este caso vamos a hacerlo totalmente enfocado al sector alimentario y eso lo quiero dejar claro porque, claro, mucha gente lo quiere hacer, pero la orientación que se le da al programa es diferente cuando es agrícola, cuando es de servicios, cuando es de alimentos, etc. La idea es que todo esto sirva para fomentar el sector y que se tengan mejores opciones de crecimiento y exportación. Este programa va a tener un costo simbólico para las empresas, para que se comprometan, porque la idea es que hagan todo el programa. Es un gran esfuerzo que hace Procomer de traer ocho módulos acá a la región y eso no es fácil, la logística más todos los costos de los consultores y todo no es fácil. Va a tener un costo simbólico de doscientos dólares por empresa y cada empresa va a tener la oportunidad de traer dos colaboradores, ¿verdad?, a esa capacitación. Eso es por todo el programa. Y básicamente van a llevar los ocho módulos seguidos, digamos, cada semana, para que también no estén fuera tanto, que no se extienda por todo el año. Expertos de calidad serán los que brinden estos módulos del programa Creando Exportadores, aquí en la región Brunca, por un tiempo de ocho semanas. Son como dos meses, son como dos meses seguidos, digamos, para que ellos puedan hacer todo el programa. Se traen los consultores de San José, ya está todo programado. Y ahorita lo que vamos a empezar, el día de hoy, bueno, empezamos por este medio a comunicar, pero el día de hoy se va a correr la invitación a todos los del sector alimentario para que se registren, ¿verdad?, y aprovechen de la oportunidad de que más bien se está trayendo hasta aquí, porque usualmente solo se da en San José. Las inscripciones para los empresarios interesados se hacen de forma muy sencilla. No, bueno, básicamente el registro va a ser en... Nosotros vamos a tener unas fórmulas que tienen que completar y obviamente pues con solo que nos contacten a la oficina a través de mi correo electrónico, o me llamen, o un WhatsApp, todo el mundo conoce cómo. Y de todas maneras vamos a mandar a las empresas que creemos que pueden hacer el programa, vamos a mandar un correo electrónico y en el momento en que ellos den un sí o que den una opción, ¿verdad?, de que quieren hacer el programa, se les llama, se les explica. Procomer sigue impulsando una serie de iniciativas que buscan el crecimiento de la región brunca de Costa Rica.